Llamalo tributo, inspiración, o simplemente pasarse de listo con material ajeno, los paralelismos entre películas y videojuegos siempre han existido. En sus años más tiernos, ya a medida que evolucionaban hasta convertirse en mucho más que simples pixeles rondando por escenarios cuadriculados, los videojuegos a menudo han puesto sus ojos en el género fílmico, evidentemente buscando un modelo a seguir en genio y figura. Desde los personajes más míticos de la historia del cine, hasta aquellas situaciones legendarias que fueron inmortalizadas en la gran pantalla, no pasaron desapercibidas para los creadores de videojuegos del mundo, quienes desde un comienzo anhelaron tomar prestada un poco de esa magia en pos de enriquecer esas experiencias electrónicas que estaban apadrinando, destinadas a desarrollarse desde el otro extremo del mando con una cruz direccional y algunos botones. A principios de los 90, las casas creadoras de videojuegos mostraban sus plejos con tal orgullo que incluso, es difícil no suplantar esa palabra por un término más cordial, tributos. Casos hay muchos, quizás más de los que este servidor podría contar con los dedos de sus humanos. Por ejemplo, Resident Evil, siendo una versión en esteroides de La noche de los muertos vivientes y Reanimator, era casi imposible negar que Shin Gimikami, creador de la mítica opera zombie, de venidas en una de las franquicias más grandes de este mundillo, había sido no solo fan de las películas anteriormente mencionadas, sino que además las tenía en mente a la hora de proponerle a la mesa ejecutiva de Capcom su proyecto, conocido ante borradores como Biohazard. Eran tiempos que, lejos de defenderse, míticos directores de la talla de John Romero, Stuart Gordon o John Carpenter pasaban por alto estos hechos, quizás por considerarlos un honor muy paternal, mirándolos tal vez como pequeños productos de mercado. Puede que de hecho no hayan puesto el grito en el cielo porque entonces, el negocio de los videojuegos todavía no estaba ni cerca de rivalizar con Hollywood a escalas económicas, así como sucede hoy en día. Pero Resident Evil es solo la punta del iceberg, en Tokyo Ninja Gaiden fue el primero en tomar prestado el estilo de Akira Kurosawa a la hora de contar su historia, utilizando escenas dramáticas con diversos colores. Shuichi Tsukurasaki, el director de la primera épica ninja de Hayabusa, tenía un vasto material bibliográfico en su propia cultura a la cual acceder para recrear las aventuras en mente. Mientras tanto, del otro lado del charco en Estados Unidos, los desarrolladores Ed Boon y John Tobias nunca dejaron de pensar en una pequeña película llamada Rescate en el Barrio Chino a la hora de diseñar a los personajes que conformarían su futuro gran proyecto. No hay por donde verlo, a falta de un término tan fuerte como la palabra plagio, sería justicia decir que muchos míticos directores de cine fueron la escuelita de varios creadores de videojuegos, sin embargo ellos estaban haciendo lo correcto, porque marcaban las huellas que seguirían no solo sus propios colegas, los otros diseñadores de juegos de video, sino que también sus alumnos, esa nueva generación. Desde Capcom hasta Square Enix, se empezaba a reemplazar a la anterior generación para dejar pasar a nuevos talentos, talentos que sin embargo saben muy bien la lección que dejaron sus maestros. El género jugabilístico actualmente ha evolucionado, en pos de crear experiencias cada vez más cinematográficas, desde Metal Gear Solid V hasta Quantum Break, desde Quantum Break hasta Final Fantasy XV, y desde Final Fantasy XV hasta Beyond Two Souls, y si bien es cierto hoy, en buena medida lo hacen por mérito propio y sin tomar argumentos prestados, pues más bien es aparente que se crean mejores juegos de horror que películas de terror, y mejores juegos de mafiosos que películas de gángster, nunca nada podrá cambiar el hecho de que el gran padrino de los videojuegos son sin duda las películas. Ridley Scott lanzó en 1979 Alien, el octavo pasajero, los chicos de Konami no perdieron para nada el tiempo, ya que basándose en la mítica cinta de ciencia ficción, recrearon en el enemigo principal de la teniente Ridley, quien esta vez sería enfrentado por MacDog y Scorpio, los protagonistas del juego. Además también calcaron diversos monstruos del filme, desde la criatura original creada por el artista Geiger, hasta los siniestros seres arácnidos conocidos como Facehuggers. Hideo Kojima pensó que el super agente devenido villano Big Boss debía estar basado en un personaje legendario, quien mejor que Sean Connery, el James Bond original. Uno un clon creado en un laboratorio oscuro, el otro un sobreviviente que vino del futuro para evitar la catombe. El orden de los factores no afecta al producto, Kyle y Snake, dos guerreros legendarios. Konami jugó muy limpio con Castlevania, y en consecuencia se puede decir que este es un caso en que la copia no es copia sino tributo. Los programadores de Castlevania nunca intentaron ocultar que, si bien utilizaba a un personaje que no estaba sujeto por leyes de copyright, porque ya es de la cultura popular, o sea se Drácula, lo hacía en base al mítico actor Bela Lugosi, quien interpretó la caracterización más clásica de dicho personaje en la popular película del año 1931. John Tobias y Ed Boon no tuvieron reparo alguno en calcar rescate en el barrio chino, película de 1986 a la hora de programar Mortal Kombat en los años 90. ¿Y crees que la cosa termina solo con Raiden y con aquel enemigo que arrojaba electricidad? No señor, el villano de la película, Lopan y Shang Tsung, y el Fatality de Kitana y la muerte de este otro personaje. Ajá, y también Indiana Jones y el Templo de la Perdición, y el Fatality de Kano por supuesto. Y no solo han sido las películas que han tenido un efecto crucial en la evolución de los videojuegos, los grandes escritores modernos también, a quienes los creadores de Silent Hill decidieron darle sus propios homenajes en el pueblo maldido. Casi todas las calles de Silent Hill están nombradas con escritores de terror y suspenso, o incluso son nombradas con personajes míticos de las películas de zombies. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí va un dato que casi nadie en el mundo conoce, y aunque tú no lo creas, uno de los más grandes monstruos de los videojuegos está basado nada más y nada menos que en un villano cósmico de Stephen King. ¡Eso! Estamos en el pasado hace un millón de años, o 10 millones, u 80 millones, pero aquí estamos a ver si algo va a pasar. No sé qué, pero algo va a pasar y tengo miedo. Quiero que esto termine. Quiero volver. ¿Era una nave espacial? Preguntó Ben. ¡Sí! Dijo Richie. ¡No! Dijo Mike. Se miraron mutuamente. Bueno, creo que sí, corrigió Mike. Pero Richie dijo, no, no era una nave espacial. Volvieron a interrumpirse, mientras los otros miraban, perplejos. Es que no sé cómo explicarlo, dijo. Trata, por favor, ordenó Bill, ansioso. Cayó del cielo, repitió Mike. Pero no era una nave espacial exactamente, tampoco un meteorito. Era como el arca de la alianza que figura en la Biblia, con el espíritu de Dios adentro. Solo que eso no era Dios. Con solo sentirlo, verlo llegar, uno sabía que eso era malo, que tenía malas intenciones. Vino de afuera, desde el principio del tiempo, desde antes de que hubiese hombres en cualquier parte. Pero eso estaba ahí, dormido, esperando a que se derriquiera el hielo, esperando a que llegara la gente. Cayó del cielo, dijo Mike. No quiero volver a ver algo así en toda mi vida. Ardía con tanta fuerza que no se le podía mirar. Y arrojaba electricidad, y provocaba truenos. El ruido era como el fin del mundo. Y cuando golpeó contra la tierra, inició un incendio forestal. Eso fue el fin de todo. Si de algo nos pudimos dar cuenta en este video, es que realmente los videojuegos no tienen un origen muy original que digamos. Siempre se basan y toman elementos de otras obras audiovisuales. Quizás mi canal también tome un poco de eso, la verdad. Yo conocí a Dross desde hace bastante tiempo, la verdad, me gustaban mucho sus videos de humor. Sin embargo, cuando descubrí Playa en los videojuegos, fue un video que de verdad me llegó al corazón. Y a la mente. Yo ya tenía decidido que quería ser youtuber, desde hace mucho tiempo. Pero cuando descubrí ese video un día 2 de octubre del año 2012, supe qué clase de reseñador quería ser. Y por eso viejo, te lo agradezco un montón. Y por eso viejo, te lo agradezco un montón. Y por eso viejo, te lo agradezco un montón. Y por eso viejo, te lo agradezco un montón. Y por eso viejo, te lo agradezco un montón.